¿Qué tal? Muchísimas gracias por ese recibimiento y bueno pues saludarte justamente con mucho gusto al igual que a todo el auditorio para comentarte las historias policíacas que han acontecido en Aguascalientes a lo largo de este día. Comenzamos con un aparatoso percance automovilístico que se registró en la 45 Norte a la altura de la comunidad de Margaritas otra vez allá en el municipio de Jesús María y es que un automóvil bueno pues terminó volcado con los neumáticos apuntándose al cielo tratándose de un Volkswagen Pointer en color blanco y en ese momento bueno los servicios de emergencia se trasladaron hasta ese lugar de los hechos ya al llegar elementos de la policía estatal preventivos de aquella demarcación para médicos de Licea se encuentran justamente con el vehículo destrozado en su parte frontal como podemos observar ahí en la pantalla con los neumáticos bueno pues apuntando el cielo el toldo en el piso y de esa manera los técnicos en urgencias médicas comenzaban a realizar las maniobras correspondientes para conocer si el conductor se encontraba pues lesionado en qué condición se encontraba dada la magnitud de este percance y una vez que logran pues conocer qué es lo que pasó ellos determinan que este conductor de esta unidad bueno pues lo hacía obviamente exceso de velocidad pierde el control del volante y se impacta justamente contra el muro de contención y a su vez el conductor sale expulsado y terminando sobre la cinta asfáltica este vehículo bueno pues terminó como bien lo vemos ven imágenes impresionantes justamente y esta persona tuvo que ser bueno pues trasladado justamente a un hospital al más cercano para estar bueno pues ya conociendo su estado de salud que se está reportando como grave justamente esta situación de este conductor en más información te comento justamente sobre bueno pues la fiscalía del estado logró sobre todo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y dos meses para el cierre de la investigación complementaria en contra de un sujeto que bueno pues cometió justamente el robo de sus pertenencias al delito de robo calificado esto en contra de un joven estudiante que incluso era menor de edad el segundo bueno son dos personas justamente las que se encuentran ya bajo esta medida cautelar de presión preventiva justificada durante los próximos dos meses se trata de francisco justamente quien bueno pues había sido señalado como el presunto responsable de agredir a un menor de tan solo 16 años quien bueno pues en su momento un 23 de octubre alrededor de las 13 horas con 40 minutos el afectado caminaba de manera pues normal lo hacía justamente cercano a lo que es su institución educativa localizada en el fraccionamiento Santa Elena en ese momento este sujeto quien bueno pues te comentaba justamente empezó a perseguir a este menor quien justamente bueno pues al final fue abordado por francisco y otra persona lo interceptan lo intimidan y lo despojan justamente sobre sus pertenencias se dan a la fuga ya con su teléfono celular cartera y de más poco faltó para que le quitaban incluso hasta la mochila a este adolescente antes de responder el ofendido ya tenía muy cerca del cuerpo pues un machete en su contra justamente con mango en color rojo el cual bueno pues portaba el agresor para exigirle justamente la entrega de sus pertenencias de esa manera bueno pues obviamente el par de ladrones se dieron a la fuga con rumbos desconocidos aparentemente sin embargo bueno pues la investigación de la fiscalía dio justamente como bien te comentaba pues el paradero de estos sujetos quienes ya se encuentran vinculados y ahora están pues esperando que se determine su situación legal durante los próximos dos meses y ya también te comento que hay buenas noticias sobre el caso de una mujer que había resultado lesionada en lo que viene siendo lo que viene siendo la agresión en un bar en lo que es el estado de Querétaro allá el fin de semana bueno pues muchos jóvenes se divierten van a estos centros nocturnos y bueno pues un comando armado justamente atacó con lo que viene siendo armas de fuego y bueno pues hubo varias personas fallecidas muchos lesionados también uno de ellos lamentablemente una joven que bueno pues resultó gravemente lesionada ella es Lourdes Daniela quien bueno pues se encuentra todavía en el estado de Querétaro con la posibilidad de que pronto las autoridades de Licea incluso manden por ella esa ambulancia o vía aérea como vemos estas imágenes que son de apoyo desde luego lo aclaramos son de apoyo las autoridades del sector salud están de alguna manera esperando que los familiares se decidan hacer ese traslado porque dadas las condiciones de esta mujer puede ser todavía riesgoso ya está mejorando satisfactoriamente esta joven identificada como Daniela sin embargo bueno será cuestión de que en las próximas horas incluso en las próximas horas se pueda ya dar el traslado a Aguascalientes para que esté aquí ya recibiendo la atención médica especializada acerca de sus familiares y bueno pues ya para finalizar esta intervención si me lo permites justamente bueno pues platicarte también sobre un aparatoso accidente que dejó pues a una persona gravemente lesionada y a un menor de tan solo 7 años también con lesiones pero menos grave por fortuna lo anterior a consecuencia de un accidente vial registrado en lo que es tercer anillo a la altura del fraccionamiento ojo caliente 3 ahí bueno pues el conductor de una motocicleta pues lamentablemente fue impactado por el conductor de una nissan np 300 en color blanco y de esa manera pues la unidad que ha tripulado por alejandro esta motocicleta terminó pues siendo eyectado se golpea fuertemente y es por eso que cuando llegan los paramédicos lo tienen que canalizar de inmediato al hospital general de zona número 2 del seguro social también este señor de 35 años bueno pues viajaba alejandro mejor dicho de 31 años viajaba con su hijo de 7 años también viajaba en la motocicleta y resultó con algunas lesiones se encuentra él pues de una manera mejor afortunadamente sin embargo todavía permanece hospitalizado el presunto responsable identificado como eduardo fue asegurado y se encuentra ya a disposición de las autoridades aparentemente bueno pues el conductor de esta unidad de nissan np 300 había sido impactado por este conductor de la motocicleta quien no había respetado un señalamiento restrictivo de alto marcado sin embargo ya serán las propias autoridades quienes determinan quién fue el responsable de este aparatoso accidente sin embargo lo más preocupante es que hay una persona debatiéndose entre la vida y la muerte con esta información concluimos el espacio de nota roja mañana por supuesto más historias